Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Juego de Victoria 2 con el Imperio Otomano. Lo habíamos dejado luego de tener una guerra con el Imperio Ruso, lo cual fue una guerra bastante... A ver, estuvo un poco complicada, pero tampoco diría que fue muy complicada. Me di la pequeña libertad de dejar que pase un tiempo para poder apretar estas decisiones y por fin poder anexar a los rumanos. Vamos a empezar con Valakia y vamos a ver... Sí, muy bien, anexaditos chicos. Y vamos a hacerlo con Moldavia. Vamos a ver... Ok, Moldavia se resistió, lo cual es aceptable, entendible. Vamos a mandar esto por acá. Por cierto, vamos a enviar esto más acá, ya que estamos. No. Ahí, muy bien. Ahí, muy bien. Y esto lo mandamos acá. Ahí, muy bien. Mandamos esto acá. Eh... Sí, me da igual esto. Esto lo mandamos acá. Por cierto, ganamos cores. No, no ganamos cores, pero tampoco está mal. Es más, población. Eh... Ignor, bla, bla, bla. Jeje, muy bien. Y aquí podemos anexar a estos caballeros. Y... ¡Vola! ¡Somos libres, chicos! Bueno, yo soy un... Bueno... Ahora, libres. Creo que es la palabra más incorrecta que podría haber utilizado. La palabra correcta más bien sería... Lo logramos. Disculpa, ¿qué es eso? Eh... Rusia protects the Holy Land, no France. Eh... Mmm... Eh... La gran pregunta es para qué haríamos esto, si podemos simplemente... A ver, pregunta. Francia ya nos odia, ¿no? Francia nos odia. Rusia también nos odia. Pero así nos van a odiar... Muchísimo menos, ¿no? Eh... Que hagan lo que quieran. Que Francia me invade y no me van a poder hacer nada. Oh, miren. Francia, Reino Unido me da acceso militar. Y por cierto, sí, estamos salidos en Alemania del Norte, ¿no? Sí. Lo cual significa... Que... Cualquier cosa rara que quieran hacer... Van a tener que vérselas también con los alemanes. Así que... Sí. Muy bien. Eh... Por cierto, sí, somos los únicos salidos. ¿Cuántas tropas tienen? No tienen casi nada de tropas. Pero aún así, somos una potencia militar técnicamente. Eh... Vamos a montar esto acá. Eh... Muy bien, ¿eh? La verdad, estamos yendo excelente. Y al haber aceptado... Lo que los rusos pedían... Creo que... Realmente nos convenía eso para... No tener las guerras de Crimea y todo eso. Lo cual técnicamente podríamos ganar. Ya le ganamos a los rusos una vez, ¿no? Pero... El punto es que ahora mucho mejor. Bueno, la verdad es que estamos yendo excelente. Me sorprende lo bien que estamos yendo. O sea, esto es como... ¿Qué estás haciendo? Qatar es mío, Reino Unido. No molestes. Eh... Entonces están acá, muy bien. Eh... No me voy a molestar en arreglar ese ejército. Al fin y al cabo es... Mmm... Ok, vamos a ponerle... Acá esto, acá este tipo. Eh... Morruecos... Grecia... Bien, todo bien, todo bien. Eh... La verdad, muy bien. Muy bien, chicos, eh. Vamos a pagar nuestras deudinas. La economía no está yendo muy bien. Ya... Ya lo sé. Pero tampoco está yendo tan mal. Vamos a subir a esta locación, que es re importante. Realmente tenemos un 13% de gente que sabe leer y escribir. Lo cual... A ver... No estamos tan mal, estamos bastante bien en el hecho de que podemos anexar estos tipos y todo eso, pero... Aún así... Es un poquito incomodino. Qué eficiencia de impuestos, muy bien. Eh... Vamos a ver si... Quiero... Quiero poder empezar a eliminar estas cosas, realmente. Vamos a... Expandir fábricas. Muy bien. Reaccionarios. A ver, iba a pasar, ya lo sé, pero... Me molesta. Ustedes vénganse acá, acá y acá, y ustedes vengan aquí, aquí, acá y aquí. Muy bien. Y creo que así está bien, no sé. Por cierto, un evento me hizo anexar esta parte del desierto. No fue nada importante, pero... Para que sepan qué ocurrió. Otra vez, nada importante. Literalmente fue un pedazo de tierra prácticamente inútil, pero... Es tierra gratis, ¿no? No me voy a quejar. Oh, ¿qué es esto? Disculpa, ¿qué? Oh. Creo que esto... A ver. Creo que... Ah, bueno, sí. Simplemente declarar la guerra a estos caballeros. Eh, sí, claro, ¿por qué no? Vamos a... Oh, ¿cómo que no podemos declarar la guerra? No podemos declarar la guerra, ¿qué? Eh... Me habré equivocado, creo que habré... Disculpa. Creo que habré leído mal. Eh... Ok, da igual. Después le justifico. Eh... Vamos a mandar estos ejercicios acá. Después justifico, después justifico. Eh... Mientras tanto, vamos a ver si los podemos... Tener elegidos a otros tipos de por acá. Eh... Ya sé, Algeria la tienen los franceses. Lo voy a... Oh, ¿qué es esto? Eh... Bulgarian independence? Never. Ja, ja. Sí, claro. Eh... ¿Qué es lo que hace esto? Eh... No sé. Nunca. Nunca. Ja. Nunca. Francia quiere acceso militar? Sí, claro, ¿por qué no? Guay. ¿Qué? Ah. ¿Por qué quieren acceso militar para mí? Si están en la guerra con los vietnamitas. Ah, da igual. Eh... No sé, mejoras relaciones con los ruskis. Mejoras relaciones con los alemaní. Por cierto, Alemania. Anda poniéndote las pilas que tenés que formar. Bueno, confederación nord-alemana. Anda poniéndote las pilas que tenés que formar Alemania. Que si no, poco me servís como aliado. Es increíble. La única vez que me alio a los alemanes... Bueno, no es la única, pero esta vez que tengo alianza con los alemanes, son inútiles. Es que yo tengo una suerte. ¿Contra quién? No, no. Bueno, a ver. Bueno, sí. Creo que puedo ganar, porque... Bueno, está bien. Bien, sí, me meto. Proceder. Eh... Un momento, quiero ver algo. ¿Cuántas tropas tienen los tipos estos? Bueno, sí. Vamos a proceder. ¿Por qué no? Vamos a aumentar esto. Vamos a pagar mis... Taxos. Y vamos a ver si puedo, tal vez... Es que estaría dispuesto a dejar que tomen algo, porque la verdad no tengo... Ok, bien. Eh... Vamos a meter unas cuantas tropas y ya está. Tampoco voy a... Tampoco me voy a hacer tanto problema. Vamos a mandar esto acá, y esto acá, y esto acá, y ya está. Tampoco me voy a forzar tanto. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios! No, ¿sabes qué? Vos, cazar rebeldes. No. No, 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 no. ¿Qué es esta locura? Vos ponete a cazar rebeldes. O sea, esto es una locura. ¿Cómo vas a hacer eso? Y encima qué tipo de rebeldes son. Vea, re jacobinos. ¡Ay, Dios! ¿Por qué juego? ¿Por qué? Me persigue, me persigue la desgracia. Ustedes venganse acá y... Ya... Acá, vamos acá. Y ustedes... Ay, Dios, ¿por qué? No, esta partida no... No me esperaba tantos rebeldes, la verdad. Y mira que... Yo sabía que era complicado esto, pero... Esto ya es absurdo. Sí, sí. Eliminar la uprising. No, ustedes venganse acá. Y... Nos encargamos de estas partes de acá. Eh... Ahí, ahí, ahí. Vengan acá y luego vengan acá. Y acá. Y acá, y acá, y acá. Vería yo. Sí. Y después nos encargamos de mandar esta acá. Ustedes... O no, ustedes vengan a venir acá. Acá, acá. Acá, acá, y acá. Muy bien. Es... Sufrimiento puro esto. Los rebeldes son... Dolor. Mucho dolor. Eh... No sé si podemos tomar Croacia. Ah, es que no vamos a poder porque no tenemos... No tenemos la infamia para lograrlo. Mira, están en... Están... Están matando a mis rebeldes. Gracias. Ay, ay, ay. Por cierto, ¿qué tecnología militar tienen? Treinta y... No, treinta y siete brigadas. Tienen once tecnología militar. Nosotros que tenemos diez, ¿no? Vale, vale. Necesitamos para atrás. Un poco mal con esto, pero... Yo qué sé lo que es, ¿no? ¿Cuánto tenemos de esto? Ok, tenemos más. Tenemos suficientes burócratas. Muy bien. Ok, ustedes venganse acá y acá. Te venganse aquí. Ah, es muy bien. Eh... ¿Los rusos están haciendo algo? Sí, los alemanes. Yo no... Es que yo no entiendo. Déjame ver algo. ¿Aceptarías paz? No, por supuesto que no se estaría en paz. Ay, ay, ay. Y claro, los alemanes están... Los alemanes están viendo que... Que teniamente yo estoy fuerte. Entonces están diciendo como... Bueno, sí. Mis aliados se pueden encargar. Pero no se dan cuenta de que... No, que todo soy un jugador. Y que no tengo ganas de encargarme de esto. Especialmente no con todos mis... Rebeldes. Eh... Muy bien. Vamos a tener que ir a por biologismo. Porque si no, la gente nunca va a aprender a leer y escribir. Pensó que me gustaría poder centrarme en comercio. Ay, ay, ay. Bueno, por suerte la AIA no es muy inteligente y decidió atacarme. No, la verdad es que yo a veces no entiendo qué es lo que piensa la AIA. Eh, haces todo bien, supongo. Eh... Vamos a mandar esto acá, diría yo. Oh, sí. Más re... Rebeldes liberales y ahora reaccionarios. Es que yo, la verdad, me saqué... Me saqué... Eh... La lotería. Eh... ¿Y ustedes están haciendo su trabajo? No. Vayan acá, vayan acá, vayan acá. Vayan acá y vayan acá. Así están bien, ¿sí? Y luego van acá y bla, bla, bla. Ahí, y ahí, y ahí. ¿Y vos no están haciendo su trabajo? No estamos mandando, ¿sí? Ustedes vayan acá, muy bien. Ustedes vayan ahí, muy bien. Ok, muy bien. Vamos a tomar esto acá, y esto acá, y esto acá. Es mucho, es sufrimiento esto. Muy bien. Excelente. Muy bien. Vamos a mandar esto acá, y esto acá. Eh... ¿Este cómo va? ¿Este va bien? Ok, vamos a hacer lo siguiente. Eh... ¿Cómo vamos con esto? Vamos bien. Ok, vamos a... Vamos a hacer esto acá, acá, y luego volvemos acá, diría yo. ¿Este es cómo están? Ah. Vamos. Elimina a todos los rebeldes, por favor. Ok, vamos. ¿Vos podés venir acá? Ah. Esto no es nada divertido. Ok. Ok, vos subite el barquinho, y anda acá. Y... Ok, muy bien. Ahí. Muy bien. Y ustedes métanse acá, y vengan aquí. Muy bien. Ay, ay, ay. Eh... Alemania, ¿cómo vas? Bueno, consideración alemana. Bueno, vean. Estamos... Estamos yendo bien, más o menos. Estamos ganando, por lo menos. Decidieron atacarme en montaña, y por algún motivo están ganando. Claro, porque tiene un general de 5. Yo es que la verdad, a veces no... Ah, la guía... La guía tiene... En esta partida la guía tuvo dos generales de 5, solo digo. Dos generales de 5. Para que piensen. Saben lo que es eso, ¿no? O sea, es... Ah. Más tax efficiency. Oh, gloria bendita. Oh, ganamos. Bien. Creo. No lo sé. ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Quiere un minimum wage? ¿En serio? No, no les puedo dar eso, pero les puedo dar esto. Ok. ¿Qué es lo que quiere en esto? Dos Sicilias alianzas. Muy bien. La amistad siciliana-turca. O sea, algo que nunca ha existido. Eso es como el completo opuesto de que ha existido. Pero bueno. Son como enemigos históricos. Los sicilianos. Bueno. Los italianos en general y los turcos. Pero bueno, igual. Igual. Y... Ok. Vamos aquí. ¿Y esto qué es? Ah. Ustedes sí. Ustedes ya están remuertos como ejército. Y ustedes también, sí. Los voy a eliminar total. Me conviene más eliminarlos y simplemente crear más. Ok. Bien. Noticias espléndidas. Y... Vamos a ver si podemos pagar esto. No. Necesitamos más dineros. La batalla de esto. ¿Ustedes están bien acá? No. Ustedes más bien. Sí, ahí. No, muy bien no están. Vamos a montar esto aquí. Ahí. Y sí, ustedes tienen que ir y simplemente liberar estos territorios. ¿Y qué están haciendo estos militantes socialistas? Estoy en sufrimiento, obviamente. Esto está un poquito caótico. Un poquito... No sé cómo explicarlo. ¿Cómo puedo centralizar esto a mi... ¿Ve? Más prestigio. Bien. Bien. Hay más cosas que puedo organizar. Puedo organizar Livia y tengo que tener Zenusii. Ok. Necesito a estos tipos, la verdad. Necesito a muchas cosas. Vamos. Voy a esperar que baje un poquito de esto también. Necesito más dinero. Acá. Private Investors. Vamos a pagar esto. Ahí. Al fin. La economía más o menos está funcionando. Ustedes vénganse por acá, por favor. Ustedes venga aquí. Y usted venga aquí. Mis buenos amigos. El rebelde de Jacobi, ¿no? ¿Qué es esto? Estás yendo ahí, ¿no? Sí. Muy bien. Alemania. ¿Cómo vas de tropas? ¿Por qué tienen tan pocas tropas? ¿Cómo van a ser para ganar la Francia? Ah, España quiere una alianza. Bueno, eso es algo. Vamos a mejorar relaciones con Austria y Hungría. Vamos a mejorar relaciones con Rusia. Con Francia. Con Reino Unido. Alemania ya mejor es. Sí, bueno. Así está bien. Esto lo eliminamos. Funcionalismo. Muy bien. Iría a esto, la verdad. Y después tenemos que ir a más cosas de comercio. Y a veces cosas de industria. Y después... Necesitamos una buena economía. Necesitamos una buena economía, si no. También necesitaríamos oro. No voy a mentir. Por cierto, nosotros no teníamos algo que tenía oro por acá. A ver, déjeme ver. Qué raro. ¿No teníamos como oro por acá? O sea, sé que Kosovo normalmente tenía... ¿A dónde queda Kosovo? O sea, sé que creo que Kosovo es esto de acá, ¿no? Por acá, algo de acá. No estoy seguro. Creo que sí, que Kosovo tiene algo por acá. Mira, esto es Kosovo, creo, ¿no? De verdad no recuerdo bien. Bueno, elimino todo esto. Por cierto, voy a quitar los reaccionarios y voy a poner a los conservadores. Ahí, muy bien. A ver, la verdad es que la partida no es lo que me esperaba para nada, pero hey. Finalmente, supongo que al final del día la idea de jugar con el Imperio Otomano no es expandirse tanto, sino que el Imperio se te caiga a pedazos. Con lo cual, a ver, teniendo en cuenta que nos hemos logrado expandir, la verdad está bastante bien. Necesito unas cuantas más reformas. Quiero eliminar esto, el peonaje es terrible. Quiero muchas reformas, pero la gente no quiere reformas. No, cierran esto. Ahí, muy bien. ¿Esto cuándo termina? Termina el... Oh, bien, la gente quiere reformas. ¿Qué quieren, gente? La gente quiere Minimum Wage y escuela. Bueno, no puedo hacer eso. Así que lo mejor que puedo hacer, lo próximo a eso, sería esto. Aquí ya no tenemos esto, la verdad. Ahí, muy bien. Por cierto, ¿qué piensas no seriamente en declarar la guerra a estos caballeros? ¿Qué podría serlo? Opa, ¿estoy encurrayando burocratas todavía? ¿Por qué? Por si nos comemos de literas y... Ok, comemos de... Digo, de literas y intelectuales. Estoy pensando qué es lo que debería... ¿Tarás pod... Ok, voy a intentar... Voy a intentar, por ejemplo, acá, poner burocratas por todos estos lados. Para poder... Ver si puedo volver a estas cosas estados. Me parece lo mejor. Eh... Yo creo que puedo llegar a volver los estados, lo cual me vendría muy bien. Acá Alepo... Bueno, sí, pero sí. Eh, ahí. Levano. Eh, acá. Y esto lo voy a dejar, ¿no? Eh, bueno, sí. Acá lo voy a dejar acá. Y yo creo que así lo voy a dejar. Y voy a esperar a ver si puedo volver estas cosas estados. Me gustaría. ¿Cómo vamos con esto? Vamos bien. Vamos bien. Vamos muy bien. O sea, el imperio no calachó. Eso ya es una buena señal. Somos la quinta potencia. Eso es una buena señal. Y estoy pensando seriamente en declarar la guerra de estos tipos. Es que me voy a arriesgar para ir a la guerra con estos tipos. Es que yo me conozco. Yo sé que soy capaz de... Arriesgarme. Yo sé que soy capaz de arriesgarme. ¿Qué pasa? Que hay tantos rebeldes. Ok. ¿Y qué hace este botón? Commission Warship. Ok, voy a eliminar esto porque... No necesito esto. Estos son mucho más importantes que Warships. ¿Podemos bajar un poco esto? Residencia, sí. Muy bien. Ahí, bien. Vamos a ver. Creo que quiero eliminar las tarifas. Estoy seguro que están lastimando a mi economía. Ok, bueno, estoy seguro. Es que sé que lastiman a mi economía. Las tarifas no son terribles. Eh... Bueno, vamos a mandarte vos acá. Eliminar esto de acá. Y... Ok, ¿saben qué? Vamos a hacer esto. Vamos a arriesgarnos, chicos. Vamos a arriesgarnos. Cualquier cosa libero a alguna parte del desierto de por acá que me dé igual. Y bueno, chicos. Cuando esté preparado el Causus Belli... Vuelvo, ¿ok? Ok, muy bien. Ya tenemos preparado el Causus Belli. Y solamente tenemos que ir y declarar la guerra. Estar todo el protectorado. La verdad, no me importa. Vamos a terminar esto, por favor. Vamos. Vamos. Vamos a anexarlos. Y sí. Oh, bien. Descubrimos Darwinismo. Y por cierto. Sí. Como pueden ver. Nos atraparon casi al borde. Eh... Muy bien. Voy a poner paz. Excelente. Estoy a salvo. Muy bien. Te logramos. Eh... Muy bien. No perdimos ningún soldado ahí. Eh... Muy bien. Vamos a poner la Uprising Town. Vamos a incrementar acá. Disculpa. ¿Qué pasó acá? ¿Qué? ¿Rusia? A ver. ¿Alemania? ¿Qué está haciendo? ¿What? Oh, bueno. Supongo que... Alemania decidirá la guerra. Muy bien. Lo que ustedes quieran, supongo. ¿Ya liberamos este territorio? Sí. Muy bien. ¿Algún territorio que tengo ocupado? No. Bien. Ok. ¿Podemos bajar un poco esto? No. Bueno, sí. Podemos por el momento. Ah... De verdad. Este es el primer paso. Mientras más puedo bajar esto, mejor. Esto lastima demasiado a la industria. Vamos a ver qué pasa si lo bajo totalmente. A ver. Sé que al principio esto va a ir mal. Pero miren. Los subsidios. Ok. Bueno. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver cuándo se balancea. Ahí más o menos se balancea. Ok. Ahí diría yo. Organismo social. Muy bien. Vamos por excepción. ¿Todo bien? Llevo muy bien. Llevo justo tiempo para tener rebeldes. La verdad es que... ¿Qué servicio? Estoy en sufrimiento. Estoy sufriendo. Ok. Bueno. Vamos a subir esto. Yo la verdad no... No comprendo que hice para merecer esto. Ustedes vengan acá. Ustedes eliminen esto. Luego esto. Luego esto. Vamos con esto. No. Ustedes vengan acá. Ahora que lo pienso. Y ustedes vengan acá. Muy bien. Yo creo que estos tipos van a ganar. Pero... Uff. Muy bien. Vamos a... Más cosas que me den... Impuestos. O tal vez vamos a ir a por esto. Diría yo. No sé. A ver. Y perdemos esta batalla. Si perdemos. Lo cual no es bueno para nada. ¿Por qué? Vamos a ir a por esto supongo. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Oh, miren. Estamos haciendo dinero. Bien. Ok. ¿Qué podríamos...? Vamos a ir a por esto. Realmente vamos a ir a por boat franchise y todo eso. Que lo que la gente más quiere es decir. Supongo que voting rights y todo ese tipo de cosas. Muy bien. Vamos a seguir dándole libertad a la gente. O todas las cosas raras. Que por algún motivo me piden. No sé qué. Ok, bien. Ustedes vengan acá. Ahí. Bien. Ok. Oh, miren. No somos los únicos que tenemos rebeldes. Uh. Pan nacionalistas italianos. Diamantes. Muy bien. Oh. Se los está bancando a todos los alemanes. La verdad. Muy bien. No me lo esperaba eso, eh. ¿A dónde? ¿Cómo vas Alemania? Somos aleos, ¿no? Sí. Muy bien. Qué bien, eh. Me los están destrozando. Vamos a ver si... Ahora, Alemania normalmente suele tomar Lituania. Yo creo que lo deberían hacer. Consciousness da igual. Muy bien. Bien. Eh... Ah. Ok. Tal vez debería ser un ejército más. ¿Dónde tenemos rebeliones? ¿Por qué tenemos tantas rebeliones? Si sos un imperio benigno. No me la creo ni yo esa. Eh. Pero... Eh, a ver. Tampoco somos tan malvados. Oh, sí. Nah. No somos malvados. Ahí. Muy bien. Sokoto. Muy bien. Vamos a... Incrementar acá con Sokotiña. Ni bien pueda colonizar. Vamos a colonizar todo esto, eh. Este... Tener acceso al Egipto la verdad es buenísimo. Muy bien, podemos... Ok. Acá es donde viene la cosa. Lo más importante sería... Ah, vamos a ir a por Basic Skills. Esto y sacarnos de encima. Porque es muy bueno esto para tener... Más... Intellectual... Digo, más... Más alfabetización. Acá tenemos Education Efficiency. Muy bien. La economía está funcionando. No me lo puedo ni creer. Oh. ¿Vamos a sacar esto? No, pero si bajamos esto un poquíño. Sí, la economía funciona. Ok, ¿qué es esto? Le pagamos esto y tenemos un museo. Sí. La verdad... Muy bien. Oh. Increíble. Está funcionando. Vamos a ir a por esto. Vamos a... Vamos a hacer algunas cosas de por acá. Todas tecnológicas, ¿no? Esto también, por ejemplo. Iron Production. Coal Production. ¿Qué tenemos? Todo eso. Vamos a añadir a la espera. A Socotinia. No. A Sud... A Sud Perú no. Hay. Al mundo de Perú. Eh... Nada de la Federación Andina existe. Pero por algún motivo no se ha centralizado. Qué raro. Es el que no debe tener prestigio, tal vez. No lo sé. Vamos a meter a estos tipiños. Ahí. Muy bien. Yo creo que... Con tener a estos tipos ya estaría bien. La verdad es que está funcionando bastante bien esto, ¿eh? En verdad no me lo creo ni yo. Estamos... Estamos sacando adelante el Imperio. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bien! Estamos sacándolo adelante el Imperio. Y tuvimos una... Y tuvimos guerras, ¿eh? Tuvimos guerras pesadas. Guerras acá... Guerras acá con los austríacos. Guerras con... Los... Con los rusos. Tuvimos un montón de guerras. Luxemburgo, por supuesto. Claro, ¿por qué no? Y... Alemania yo creo que ya sabe tener que ir preparando, ¿eh? Porque... Oh... Pensiones. Minimum wage. La gente quiere minimum wage. Así que le vamos a dar esto. Muy bien. Oh, miren. Miren. Oh. Qué bien. El profesor... Ok. Controlar a los rebel... Oh. Ah, como siempre me olvidé de decirles, chicos. Si les gustó el video denle like. Ah, no. Eso todavía no. O sea, yo ya se los voy a decir. Pero decirles lo del Discord, ¿no? O sea, chicos. Si les gusta mi canal. Quieren participar en algún evento que yo prepare. O jugar en una partida multijugador y todo eso. Les diría que se metan a mi Discord. Porque por ahí es donde lo voy a anunciar. Así que... Ey. Si quieren... Si les interesa ese tipo de cosas que yo vaya a hacer. Les recomendaría que se metan a mi Discord. Que tengo el link en la descripción. Y ahora que se nos acaba el tiempo. Sí. Chicos. Si les gustó el video denle like. Suscríbanse. Dejen un comentario. Compartan el video. Síganme en mis redes sociales. Como... Bueno, Twitter realmente. Entren a mi Discord. Como ya les dije. Y entren al Discord de la Confederación Victoria. Que es un Discord donde estoy yo. Y otros youtubers. De Victoria 2. De juegos de Paradox. Y ese tipo de cosas. Ahora sí. Sin nada más que decir. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.